hey hola qué tal amigos de moto moteros como todos los martes y viernes 8 pm subimos un nuevo vídeo estoy por aquí en subas es la reinauguración de motos de suba y como que por qué no andar de una moto eléctrica está en la starker super soco mil doscientos muy poco cuánto cuesta esta moto 8 millones no necesitas matrícula el suad es mucho más barato a no nada y con cuánto se mueve más o menos ok apenas perfecta te vamos a probar yo creo que la mejor alternativa para uno hay que apenas veis es muy bajita recomendación está la paga la moto no le ha salido así ok no lo sabía 8 guata es de una acá tiene los modos de manejo los niveles 1 2 y 3 como la pero no y y y dale y y y kilómetros y batería que está en porcentaje de cargada entonces obviamente me imagino que la revolución es kilómetros por hora y ese sería como el nivel uno que sería eco normal y sport está haciendo 24 grados acá marca obviamente las direccionales marca problemas con batería acá indica si está lista o no está lista me imagino que cuando uno le baja la plata ya está en parqueo sí correcto acá ready te sube luces altas que me imagino que cuando sea alta y listo eso sería que se apaga y se prende la llave me decían que está guardada igual usted pues no hay necesidad ni siquiera insertarla sino que teniendo en el bolsillo y ya haría con ese contacto esta moto tiene fuerza esta moto al no sonar esa moto al no sonar uno piensa que está apagada esa moto piensa que no está apagada porque no suele realmente yo creería que sería una muy buena opción ser uno de los primeros influencer que está manejando una moto eléctrica hágale perro tiene fuerza ni la más verra que cuando se está saliendo una muy buena opción también para esos no se me imagino yo tengo hermanas pequeñas me imagino que sería una muy buena opción como para ese tipo de mercado como para las personas pequeñas que están iniciando comer cuento que busca una solución de movilidad se me hace que es perfecta porque porque obviamente eso es económico esto es no es tan peligroso pues como una moto real aunque obviamente aquí en los carros pues pueda que uno no sea tan visible como no suena entonces pues obviamente pueda que tenga su doble sentido la moto es automática o sea solo se necesita acelerar y le da a cada marca que tanto se acelera entonces como nos decía el asesor primero frenamos con este que sería la mano derecha me imagino que es el freno trasero y luego con el de aquí que sería me imagino yo el freno delantero bueno cruzamos por aquí se me hace muy chévere como para viajar pues como para las vueltas de bogotá que vaya a pagar un recibo que vaya a pagar tal vaina se me hace muy madre pero súper cómoda y ahora bien el precio pueda que sí sea costosa en comparación de cualquier y las curvitas también se ven que son acestadoras se me hace que es una muy buena opción pero aquí está el gran pero usted compra usted opta por comprar una moto eléctrica de 8 millones se me hace muy 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 saludable y esta ruta por donde putas se me hace pues digamos que es una buena opción comprar una moto de 8 millones perdón ahí se me estaba yendo la palabra o comprarse una motico de segunda 125 de por ahí 2 3 millones usted es el que decide obviamente la plata es suya a mí se me hace una muy buena opción esta moto pues como para no contaminar para bajar costos en cuanto a presupuestos en cuanto a seguro etcétera pero pues obviamente usted que decir en mi caso si me gustaría obviamente si hubiese una de esas tipo 5 millones tipo máximo 6 yo le haría de una porque obviamente es como otra alternativa de movilidad y créanme que si muchas marcas chinas las están haciendo es porque es una alternativa muy 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 viable para las grandes ciudades yo tenía un perrito de esos se llama naquita y ya aquí no está si se me hace como ajustadorcita en cuanto a las curvas pues obviamente tengo una moto mamotrote moto pesada que usted coge la curva pues muy firme está como no es tan pesada siempre 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 como que huy 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 aquí como que cualque frenada como que tenga estabilidad la ruta sat's a chevere no nos vamos por el made up de 2 de 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 la suba sino que nos vamos por acá por entre cuadras yo la verdad no sé mucho De Suba Muy poco he venido por acá Esto es otro planeta, cerca a Bogotá Pero es hasta chévere Pues el cuento de la alternativa Comodidad Esto es, no es una bicicleta porque las bicicletas Son incómodas, pero el peso si es súper Súper, súper liviano O sea, pero muy liviano O sea, muy, ni siquiera se da cuenta De la livianez Que pueda estar sintiendo en esta moto Otra cosa rara acá Normalmente cuando usted Ahí empiezan a acelerarse Hicen de churrientos aquí en el pared Normalmente cuando uno pone las direccionales La activa y usted la oprime Hacia la mitad y ya deja de servir O sea, ya deja de activarse Esta vaina no, esta vaina Usted las activa hacia el lado derecho Por ejemplo Tiene que volverla a dejar en la mitad Y otra vez la vuelve a poner Al lado izquierdo en determinado caso ¿Sí me ha que entender? Me gusta como los terminados Es muy liviano, vuelvo y digo No es una moto para candelear No es una moto para Nada de lo que usted posiblemente está acostumbrado Pero es una moto cómoda Pero esto que es ¡WTF! Ah, es que llegamos al lado Creo Tiene mucha, mucha fuerza Me sorprendió de ver esta moto ¡Ah, no! Bien, bien, bien Esta ruta está chévere Perfecta Para Bogotá se me hace Y para cualquier ciudad dura Esperemos que tan buena pueda que sea para Para subir Tipo Medellín Tipo Pereira Ciudades en donde tiene muchos Muchos ¿Cómo se le podría decir? Como lomitas Esta es Ahí les dejo la Super Shock Ustedes opinarán después ¿Cómo les pareció? Súper bien Perfecto como para esas primeras personas Que se han iniciado en la vuelta Veanla pues Chévere Es muy, muy liviano Se me hace perfecta como para esas personas Que realmente están iniciando En el encuentro de las motos Usted me dirá Si opta por esa O prefiere una No sé En 8 millones Usted puede conseguir una 125 Buena Hasta una 150 Usted dirá Eso fue todo por el video Aquí yo seguiré probando moticos De pronto A ver cuál pruebo más Me gustaría esa nueva Agility Al new Ya he probado La 250 La 200 de estas también La 390 O sea ya he probado muchas Pero sí me haría Falta Esa Scooter Pues porque mucha gente No está acostumbrada A ver ese tipo de motos Las pequeñas Mucha gente compra ese tipo de motos Y se me hace Que sería muy, muy, muy Prudente hacerle pruebitas Entonces Hasta el próximo video Chao, chao 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 Chao